En este vídeo vamos a hacer unas multiplicaciones muy sencillas siguiendo las leyes de la multiplicación de signos que son estas que aparecen aquí en pantalla más por más es más, menos por menos es más, más por menos es menos y menos por más es menos vemos que cuando los signos son iguales el resultado va a ser positivo y cuando los signos son diferentes como en este caso o en este caso el resultado es negativo entonces 6 por menos 5, el 6 tiene un signo más que no se pone y el 5 tiene un signo menos entonces como los signos son diferentes más por menos es menos y 6 por 5 es 30, entonces queda menos 30 en este caso tenemos menos por más que va a ser menos y 4 por 4 es 16 Ahora aquí tenemos cuatro números multiplicando, hay que ir siguiendo las leyes de los signos paso por paso, aquí sería menos por más es menos ese menos por este menos es más ese más por este más es más y ahora multiplicamos los números 1 por 1 es 1, por 5 es 5, por 5 es 25 entonces queda más 25, el más no lo escribimos ahora aquí menos por menos es más, ya que los dos signos son iguales y 1 por 1 es 1, más 1 aquí igual que en el otro caso vamos haciendo paso por paso, menos por menos da más ese más por este menos es menos, 3 por 3 es 9, por 3 son 27, entonces queda menos 27 finalmente finalmente menos por más es menos, por más es menos, por menos es menos, por menos da más, por menos da menos 3 por 2 es 6, por 2 es 12, por 2 es 24, por 1 es 24 3 por 4, con más desgraciadamente 2 3 4 Gracias.